Muy buenas gente, aquí el Tito, pues aquí estamos de vuelta en Walking Dead Science and Sinners, ya la radio ha transmitido la nueva ubicación donde tenemos que ir y tengo ganas De seguir jugando porque algunos de vosotros me estáis comentando que van a pasar cosas interesantes Alguna mecánica nueva, alguna historia, ¿vale? Por cierto, saludos a Juan, saludos a Miguel, saludos a Valky, a Rubén A todos los de la Chupipandi y que estáis en el canal por haber adivinado que estaba haciendo pasta Esto es una historia que no tiene nada que ver, pero ahí queda el saludo Pues venga, vamos a ver, ¿cómo vamos de flechas? ¡Uh! Explosivas, solo una, vale, vamos a empezar a hacer flechas Vale, he tirado el arco Vamos a ver, flechas, 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 señuelo Aquí, flechas explosivas Póngame todas las posibles Las guardamos, yo creo que voy a hacer más Vale Vamos a hacer también flechas normales Voy a hacer dos paquetes Y las flechas, señuelo, en principio no Por cierto, creo que he tirado algún paquete de flechas, puede ser A ver Dieciséis Vale Porque las de señuelo las utilizo muy poco No están mal, ¿vale? Pero las utilizo poco Vale, vamos a revisarlo todo Llevamos el cuchillo El cuchillo está perfecto Vale La pistola La pistola está hecha a polvo Vamos a guardar las balas Y vamos a hacernos otra Vale, de aquí no sé si necesitamos algo Vamos a ver El inventario Llevamos vendas Llevamos un medicamento Una mina de estas Otra granada Dos vísceras Que últimamente no las utilizo Pero bueno Llevamos otro cuchillo Vale, tanta cosa no hace falta Que hagamos aquí Vamos a ir poniendo aquí cosas Otro medicamento Llevo ya una de vendas El otro cuchillo Que en principio No lo voy a llevar No vamos a llevar tantas cosas Otro medicamento Y otro cuchillo Vamos a ver Bueno, de cuchillo podríamos llevar dos Vale, voy a ponerlo aquí Para que se coloque Para que se coloque Ok Pues lo tenemos todo Vale, estamos listos A ver, dejarme ver No llevamos nada de comida Pero en principio el personaje está bien Llevamos venda Medicamentos Siempre podemos comer algo Que nos encontremos por ahí Vale Así que bueno Creo que tengo el trofeo De sacar del Twinkito ese Que me queda por comerme uno Vamos a ver Vamos a ver Donde nos llevan hoy los pasos Nos van a llevar aquí A Bastión Vale, aquí A ver cómo está el tema Botín extra Último día Bueno Pues vamos para allí A ver qué pasa Vale Bastión Era el último escenario Creo Vale En el juego Era esta la última pantalla Ya me acuerdo Ok Vamos a ver Qué se supone Que tenemos que hacer A ver Se ha encontrado Un nuevo escondite En el duplex De Bastión Los restablecidos Están por todas partes Seguramente No estén muy contentos Por el último Que les robe Busca el escondite duplex Busca pistas En el duplex Viaja a Bastión Ya lo hemos hecho Vale Pues habrá que buscar En el duplex Y aquí van a estar Los restablecidos El duplex Creo que sé cuál es Porque básicamente Aquí hay algo Vale Esto debe ser Alguna historia De estas Que hace La La mama Esta Vale Hay zombies Casi que lo voy a llevar así El duplex Es donde estaba El último personaje Vale Hombre Aquí hay zombies Así de chungos Con casco Y ahí hay varios más Vale Vamos a intentar matar A este Que lleva casco Vale Vamos poco a poco Buen recibimiento Vale Se está cansando El tío Ya Cuatro zombies Y nos cansamos Ay Yo creo que esto Va a estar Complicado Pero bueno Vamos a ver Qué tal Claro No me acordaba De que han cambiado Las pantallas Me ha visto alguien Aquel quizá Vale Mientras viene No viene Vamos a ver el mapa Estamos aquí En principio Tenemos que llegar aquí Vale Pues vamos a bajar Esta calle Que sería Mirando para allí Vale Esta es la casa pequeña Oigo a alguien Cerca Vamos con cuidado Sí Es que por lógica Tiene que ser Hacia donde están Los Mierda No he hecho la pistola Me he olvidado Qué mal Qué mal Bueno Al menos tenemos Tenemos el arco Con lo que llegué Voy a utilizar Yo la pistola Tío Mira Ahí ya veo A los restablecidos Vigilando el perímetro Vale Pues este es el duplex Vamos a ver Cómo entramos ahí Aquí veo otro Está guay Que no te vean mucho Vale No le he dado Uy Eso se ha quedado Ahí en el aire Pues había un zombie Aquí delante Y no lo han matado Vamos a movernos Un poco Vale Aquí hay mucho Zombie Tío Para ser una zona Que tendrían Que estar Vigilando Vale Aquí veo Uno No muere No muere Ay qué susto Vale Igual los he alertado Parece que no Vale Allí hay otro Bien Vale Vámonos Por allí Creo que hay más Enemigos Vale Pues vamos a ver Cómo entramos aquí Sin pistola Qué desastre Oigo gente Oigo gente No haría mucho Cerrar la puerta Pero Maíz Se están matando Lo malo es Que si dispara El arco Explosivo Dentro Nos mataremos Todos Uy Ahí hay un tío Mierda Aquí no me vea Es que no puedo Vale Le di Uff A ver si la pistola Está bien Tío No Me la he cargado Mierda Bueno Vamos a ver Si encontramos Un arma No sería de lujo Ramen instantáneo Vale Nos lo vamos a guardar No lo quieres guardar Vale Cerillas Vale Este es un Tunklitoe De esos A ver si me lo puedo Pillar y comer Este También logro De comerse Tres Y yo creo Que Me quedaba Uno Pero veo Que todavía No Esto es Comida Y no hay Nada más Vale Bueno pues aquí Muchas pistas No hay Vamos a seguir Buscando Aquí hay gente Vamos a ir Llevando el arco Y vamos con cuidado Esto me huele fatal Y no se ve Nada Vale Es que no se ve Nada Vale Ahí hay alguien Igual sube Vale Parece que están Ahí abajo Vale Esto es un revólver Está rota Mira aquí hay una pistola Bien 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 Vale Esto ya es otra cosa Vendas Vale Eso son botellas Vale Menos mal Vamos a reventar A la cabeza Por si se quiere Despertar Rifle de asalto Que se ha roto Munición Vale Munición Bueno al menos Estamos pillando Estos objetos Y más munición Vale A ver Vale Me he quedado Bastante herido Vale Vamos a curarnos Vale Y vamos a tener Que tomarnos Un medicamento O algo Vale Pero no sube La vida A ver Si me como esta mierda Vale No Pues no sube Bueno Vamos a pillar esto No acabo de entender Por qué no me curo Bueno Al menos llevo Una pistolita Vamos a investigar Por aquí Ahora con calma Tienen que haber Pistas Decían Vale Pues vamos a ver Vale Aquí está Lo que tengamos Que buscar Está aquí Eh No se abre Vale Una palanca Vale Pues igual Tenemos que acceder Por aquí A ver Dejarme ver Que se supone Que hemos actualizado Encuentra Encuentra el camino Pasando por la puerta Cerrada Vale Yo digo yo Que será por aquí Vale Vamos a ver Todo lo que hay por aquí Vale Vale Esto es otro objeto De estos Vale Por aquí no podemos Entrar Cigarros Cigarros No sé si es que tenemos Que reventar esa puerta O qué Por esta no he ido Vale Vale Estará al baño También El sonido Es Súper chungo Tío Bueno Voy a probar A disparar A ver No Vale Voy a probar Entonces Disparando Una flecha Explosiva Vale Bien La que hemos liado Aparentemente Aquí no hay nadie Vale Vale Aquí hay balas Esto que es Una zapatilla Vale A ver Esto Que se supone Que es A ver No puedo pillar El primer interno Ahora Vale Estos son A ver Esto es el cuadro Este que tenemos Que pillar De aquí De colección Esto creo Que son medicamentos Y tal No Vale Estos son explosivos Bomba de clavos Esto lo podemos Fabricar Nosotros También Uy Fabricación De linterna Táctica Esto es nuevo Vamos a pillarnos Todo esto Aquí hay dos más Voy a comer Uno de estos Que es un medicamento A ver si me sube La vida No No me sube La vida Guay Madre mía Si que nos caben Cosas Vale Ya está Vale Y ahora solo Tenemos que salir ¿No? Regresa al lugar De descanso Y construye Una Linterna Táctica Opcional Busca pistas Vale Pues aquí Lo hemos hecho Todo Vale Parece que está Todo tranquilo Vámonos Llevo la pistola Como vamos De bala Seis Yo soy muy De irme Por donde he venido Porque se supone Que el camino Más o menos Lo has despejado Uy Uy Que hay alguien Vale Creo que voy a tener Que dispararle Así Toma Jajaja Ahí he ido Zombies Un camino bueno También era por ahí Pero Vamos a ver Por donde hemos venido Que al menos Me lo conozco Madre mía Aquí hay mucho follón Menos mal Que estoy a full De puntería Menos mal Y que los zombies Parece que se van Para allá A ver si no me ven Buen momento Para que se me rompa Vale bien El arco Que veis que está A punto de petarse No había mejor momento Bueno lo que hago Realmente es poner El punto blanquito Este entre esos dos Y disparo Y parece que funciona Vale pues No ha sido tan difícil Uy perro Que susto me has dado Vale pues vamos a construir La linterna táctica Esta que nos dicen A ver que nos lleva Cuidado que aquí hay un loco Ahí veo otro Que además nos ha visto Vale Vale Esto es el casco Ya sabéis que cuestan más Y por aquí parece Despejado Ok Pues vámonos A ver Estamos aquí La verdad es que ha sido Tan fácil Que me gustaría Ir a otra casa Dejarme ir A ver No creo No creo Que nos metamos En ningún lío Por ir a investigar Esta casa Vale Veo ahí un zombie Por aquí Por aquí está Despejado Ya no está El zombie Más despejado Aún Vale Lo digo porque Igual aquí hay algo ¿Sabes? Igual aquí No jodas No sé qué has dicho Pero Que te den Vale Vámonos Pensaba que igual No habría nadie Pero veo que sí Que están los restablecidos O los que sea Aquí ¿Sabes? Me ha visto alguien Cómo se acaba Complicando el tema Eso, eso A por ella Zombies Vale, guay Unos por otros Vale Yo creo que esto Está bastante despejado Voy a subir Ay, que me engancho Vamos a asomar Al menos el careto A ver Vale Este es un zombie ¿No? Sí Hay más de uno ¿Ese que está enganchado o qué? Balas Tres Vale Un crucifijo Creo que esto Ya no sirve De mucho, amigo Uy Hay esto Que es explosivo Vale Nada Un vistazo rápido ¿Vale? Dejarme a ver si hay algo Y nos vamos Vale Veo un medicamento Veo un hacha Hay un montón de malditos De malditas bombonas De explosión De estas Un robot Veo balas ¿Por qué hay tantos explosivos? ¿Por qué hay tantos explosivos, tío? ¿Quieres pillar la linterna? A ver si hay algo fuera de lo normal Pero parece que no Ahí no hay nada Una botella Una botella Más balas ¿Balas el qué? ¿El chopo? Trae para acá A ver si hay algo A ver si hay tantos explosivos, tío? Esto no está atado a nada Aquí hay algo Vale, una botella y munición Igual aquí hay algo ¿Sabe? Un tesoro o algo Vale Pues no veo nada más de utilidad Botellas Vale, no hay nada Vale, aquí hay algo A ver Vale Esto es un código de una caja fuerte Esto ya lo hicimos ¿Vale? No tiene ahora ninguna relevancia Esto creo que es un medicamento Pero ya no puedo llevar nada más Vale Pues zona explorada ¿Vale? Es que digo A ver si por aquí han metido algo Mira, ¿veis? Al menos hay esto Lo que pasa es que Esto no me cabe ya En teoría Vamos a ver si podemos quitar algo Voy a quitar una víscera ¿Vale? Y nos llevamos esto Algo es algo Vale Pues ahora sí Ya hemos explorado todo Vámonos de aquí Antes de que pillemos cacho ¿Qué dices? Mira Un buen momento Para utilizar una bomba De estas que tengo ¿No? Lo que no sé Cómo se activan A ver Ah, vale Así Tengo alguna más Ah, sí, sí He pillado un montón Claro, es verdad Había un huevo de zombies Tío Qué bueno Venga Venga Vamos Así Baja Vámonos Que no está el horno Pa' bollos Que siguen habiendo zombies Que los he visto por ahí No No Vea la pistola Tío Vale Pues ahora sí Solo hay que salir de aquí Balas Tres No me gusta Que hayan tres balas Solo No me pilla balas Genial A ver Explícame Por qué no me pilla balas Ahora me ha visto ese Me han visto dos Vale A correr Hasta la polla Hombre Y aquí hay otro Hay dos De hecho Yo creo que llego Vamos Me ha visto otro Vamos, vamos, vamos Lugar de descanso Bueno Al final Hemos salido corriendo Tío Al final Hemos salido Corriendo ¿Por qué no me pillaban Las balas? No me pilla un cargador ¿Por qué? Ah Porque no había Madre mía Pues yo diría que sí Que ese cargador Lo había echado ya aquí En un momento De máxima necesidad Te falla la pistola Tío Vale Pues vamos a fabricar El nuevo objeto Que hemos conseguido Vamos a ver ¿Dónde aparece? ¿Aquí? Sí Observa Lo nunca antes visto What the fuck Vale Vamos a ver Se nos ha actualizado Una tarjeta en el diario Vamos a ver Vamos a ver La linterna Dice Presionar el botón cuadrado O el botón de Para alternar Entre el modo normal Y el V UV Ultravioleta Vale A ver Ahora podemos ver Cosas Secretas Hostia Nen Pisadas What the fuck What the fuck Qué bueno Tío Vale Esto en principio Es bonito ¿No? Madre mía ¿Nos vamos a encontrar Con alguien O qué? Esto de los gatitos Es muy lol Vale Pues vamos a seguir Las señales Igual hay por aquí Alguien escondido Una niña o algo Esto no sé Si es normal Por aquí Ya no veo nada Vale Por aquí Siguen Los dibujos Hombre Molaría Encontrar Eso ¿No? Una niña O algo O alguien Que nos acompañara Digo niña ¿Qué dices Nene? See you soon Nos veremos pronto ¿Estú qué es? Esto parece una monja Demoníaca Oh Estoy flipando Ya me habíais Dicho que Íbamos a ver Alguna sorpresita Qué bueno Tío A ver Esto es como Un dragón Un perro Vale Esto es como Gente encerrada ¿Por qué me señalan Para acá? A ver Vamos a acabar de ver Igual por aquí No hay nada Vamos a ver si aquí hay algo Sí Corazones Bueno pues Ahora sí que se nos abre Otra trama ¿No? Con todo esto ¿Veis? Un problema que tiene La versión Playstation VR Es que no tienes La palanca Para echar para atrás A ver Vamos con cuidado A ver ¿Y esto tío? ¿Esto qué es? La verdad es que Como tenga que descifrar algo No me estoy enterando De nada A ver Esto es un gato Que puede ir En todas las direcciones ¿Eh? No entiendo nada ¿Eh? Pero me mola El rollo así de De no saber Qué está pasando Y que se haya abierto Otra posibilidad De algo Mira Aquí hay unas vendas Señor ¿Ha visto usted algo? Vale Vale Este es el modo normal Y ahora Porque eso lo va normal Vale Este es el modo ultravioleta Vale No voy a ir tan atrás ¿Vale? Porque no veo Que haya nada por ahí Tengo la sensación De que tengo Que encontrar Algo Tengo la sensación De que hay algo Escondido ¿No? Que tienes que encontrar Aquí no se ve nada Ahora lo que pasa Que no sé yo Hasta qué punto Podemos buscar En todos los escenarios Pasados ya Y encontrar Cosas nuevas A ver Aquí está esto Que es gente Como Zombies ¿No? Que te asaltan Por una ventana Y esta flecha Te indica Para allá Y esto es como Un perrito Le gustaba dibujar A la A la Hija de May La hija adoptiva De May Yo aquí Es que no veo Nada Eso da muy mal Rollo Y luego Hay gatitos Podríamos ir A donde quedábamos Con May A ver si hay algo Podríamos haber dejado A este vivo Todo el juego ¿Sabes? Bueno Vivo convertido En zombie Ya me entendéis Vale Aquí hay pisadas Aquí hay pisadas Para allá Aquí hay como un círculo Y creo que he visto Que luego habían pisadas Por aquí A ver Que no vaya a ser Que estén aquí dentro O algo May He tocado mis cosas Vale Aquí no se ve nada Vale Pues Vamos a ver Por donde quedábamos Con May Aquí tiene que haber algo más Gracias Tío Hambre Hostia Hambre No sé si era una De las que salen En el juego No me acuerdo Ahora del nombre Pero algo me dice Que vamos a encontrar Aquí algo Ya veréis Buah Solo faltaba El farolillo Encendido Tío Menudo susto Me daría A ver Por aquí Mira Algo más dibujado Esto es la iglesia De hecho Nos están señalando La iglesia Vamos a ver Vamos a ver Aquí Aquí hace mogollón Que no venía Vale Pues nos están señalando La iglesia ¿Vale? Es como que tuviéramos Que ir ahí O algo Es posible Pues Vamos a ver Si tenemos que ir La iglesia Tenemos que pasar A ver Dejarme ver Si indica algo más Si veis Está claro Si hay dibujos ocultos A ver Porque Vale No están tan ocultos Pero estos dibujos Hacia la iglesia No estaban ¿Vale? Entonces Bueno Si me tengo que meter Allá abajo E ir a la iglesia Lo haremos En el siguiente vídeo ¿Vale? No voy a hacerlo ahora Porque ya he pasado Mi ración De nervios Voy a ir al camión Voy a descargarlo todo Y en el próximo vídeo Lo primero que haremos Será ir a la iglesia A ver Que diantres Se esconde allí Tiene que haber Alguien más Que está por acá Y me mola mucho Que hayan metido Cosas nuevas ¿Vale? Venga Vamos a deshacernos De todo lo que hemos pillado Que es un tremendo botín Hemos utilizado Muy bien Las bombas Nos han ido genial Hemos pillado Todo el botín Medicinas Lo he hecho La primera ¿Vale? No me han matado Ni nada Lo cual también Tiene su mérito Y Es un Una delicia ¿Volver a casa Con todos estos objetos? Venga Página 4 Vale Vale Todo esto ya lo ordenaré En el siguiente vídeo ¿Vale? Nos quedaría colocar La figura El cuadro Que hemos pillado esta vez Lo podríamos poner Aquí Aunque no se vea mucho Pero Es un buen sitio Pues nada gente Tremenda sorpresa ¿Vale? Mola, mola Tengo ganas de Seguir Y saber Qué ocurre Vale Y también estaréis diciendo Yo también Pues lo veremos En el próximo vídeo Pues nada gente Un saludo Espero que os haya molado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta otra Chau 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 Gracias por ver el video.